A presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, bienvenido, un gusto de recibirlo. Un gusto Ana María. Bueno, estábamos hablando de... es una campaña... Todas las campañas tienen sus particularidades. La particularidad esta quizás sea la fragmentación política. Hay muchos partidos en competencia, todos aparecen marcando votos, algunos más, obviamente, otros menos, pero todos marcando. Pero hay como una impronta que es la oposición unida contra el Partido de Gobierno, contra el Frente Amplio. Bueno, yo no diría unida, ¿no? Diría que sí hay, si uno es un partido de oposición, claramente una postura contraria al Partido de Gobierno. Nosotros incluso adelantamos una postura con respecto a noviembre diciendo nosotros no vamos a acompañar al candidato del Frente Amplio. Pero también dijimos, vamos a ver, acompañaremos al candidato de la oposición que sea más votado si se compromete con ciertas cosas que para nosotros son vitales que tienen que ocurrir en el próximo periodo de gobierno. Y estas son, primero que nada, políticas sociales robustas, políticas sociales potentes. Nosotros no podríamos acompañar un gobierno que bajara el perfil o bajara la importancia de políticas sociales. No estas, no las del Mides, otras. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que desarrollar un proceso mucho más promocional, mucho más concentrado, menos fragmentada en las propuestas sociales. En particular nosotros queremos poner foco en la primera infancia. Yo creo que la recuperación de la integración social pasa por esa primera etapa de la vida del niño, que es el 0 a 3 años. Eso implica fortalecer y desarrollar aún más el plan CAIF y las asignaciones familiares. Ese es un punto. El otro punto es la transparencia, garantías de normas que aprieten las clavijas en términos de control de la ética pública, reducción de cargos de confianza, darle al Tribunal de Cuentas poder de veto cuando se trata de decisiones relevantes, recursos para la Junta Anticorrupción. De nada sirve darle potestades si no le das recursos. La continuidad de lo que tiene que ver con la deuda ética que el Uruguay tiene con el destino de los desaparecidos. Yo creo que hay que avanzar en el tema de la verdad. Para ir por partes. Y hay dos más. Ambiental, solo el título, políticas ambientales potentes y un paquete de medidas específicas para el micro y pequeño empresario. Y la reforma educativa. Respecto a esa agenda. O sea que si estas cosas están, nosotros podemos acompañar, si hay un compromiso de parte del candidato opositor más votado, el Partido Independiente puede acompañar. Si no, no podemos acompañar. Por ejemplo, algunas preguntas específicas. ¿Qué pasa si mañana, bueno, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, le plantean, son los ganadores, y le plantean a usted, bueno, Pablo, ¿estás dispuesto a integrar nuestro gabinete? En el Mides, en el Ministerio de Educación y Cultura, usted en el mismo gabinete, y un representante de Guido Manini Ríos en el mismo gabinete. Bueno, porque uno se tiene que hacer esos planteos, porque... Yo creo que depende mucho de cómo... Yo creo que hay una cosa previa, que me parece más importante, que es que el 27 de octubre se define el equilibrio de la oposición. O sea, cuántos votos tengamos nosotros va a ser clave para que un eventual gobierno de cambio sea un gobierno hacia el centro o sea un gobierno más desplazado a la derecha. Y esa es una cuestión clave. Por eso nosotros le decimos a la gente, miren, la garantía de que el cambio valga la pena somos nosotros. Si el Partido Independiente vota bien, estas cosas que recién hablábamos, así muy en titulares, pero que tienen obviamente un desarrollo importante, bueno, esas cosas van a ser centrales y entonces el cambio va a valer la pena. Si las cosas son de otra manera, probablemente ahí haya una dificultad importante, pero yo no me quiero adelantar. Yo creo que lo que importa ahora son estos 34 días que quedan para votar. Pero, por ejemplo, usted hablaba de cuestiones robustas en políticas sociales. Totalmente. En materia de relaciones laborales, ¿han sido muy claros los candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado en cuanto a que el Estado debe fijar los laudos por categoría, los mínimos, y después la negociación debe ser libre y voluntaria? Bueno, yo he escuchado eso en alguno de los candidatos, yo estuve en tres eventos, en dos de ellos se habló del tema de relaciones laborales. Yo creo que claramente los consejos de salarios tienen que continuar, que los consejos de salarios no deben ser sólo para fijar el mínimo, que tienen que tener que ver con el análisis de las situaciones generales, fijar los acuerdos salariales. Sí creo que hay que ser más flexibles en cuanto a que las pequeñas empresas y las microempresas no pueden quedar arrastradas a acuerdos salariales que en realidad las condenan a tener que perder puestos de trabajo y al final ese trabajador pierde el trabajo, o sea, se convierte en un desocupado. Entonces, hay que tener flexibilidad, flexibilidad también por región, porque tampoco es lo mismo tener un emprendimiento en determinada región del país que en otra. O sea, yo creo en los consejos de salarios y en la negociación colectiva, sin ninguna duda, y como instrumento permanente, presente, etc. ¿No libre y voluntaria? No, no, consejos de salarios donde se acuerdan los... Y eventualmente, si no hay acuerdo, finalmente el Estado juega un papel para resolver, ¿no es cierto? ¿Cómo vio usted, por ejemplo, que las gremiales agropecuarias se retiraran? Ellos dijeron que fue por la falta de ecuanimidad del gobierno. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que este gobierno ha flechado la cancha, eso es una realidad. Lo que no quiero es que él se fleche la cancha para el otro lado. Es decir, lo que es necesario es que el Estado sea un Estado, de acuerdo a nuestra concepción socialdemócrata, un Estado árbitro, que le dé garantías a las partes, que primero apueste al acuerdo bilateral, que es lo que la OIT establece, es decir, la negociación colectiva es entre empleadores y trabajadores, y que el Estado eventualmente puede entrar en última instancia cuando es necesario para tratar de ayudar a que las partes acuerden o buscar una solución. Pero esto, yo la verdad, yo he visto a un ministro de Trabajo extremadamente embanderado con el PIT-CNT, de una forma que le quita garantías a la otra parte. Tampoco quiero un ministro de Trabajo. Pero las cámaras empresariales están también muy embanderadas con los partidos de la oposición. Bueno, a ver, con nosotros no seguro que no. Yo no he visto sin un reclamo muy fuerte de competitividad, no solo de las cámaras empresariales, lo he visto de los productores rurales en general. Pero vio que cuando lo hace el PIT-CNT la gente dice, bueno, está con el Frente Amplio. Cuando lo hacen las cámaras empresariales... No, 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 el PIT-CNT tiene todo el derecho a hacer sus reclamos, como las cámaras empresariales también. Lo que pasa es que el gobierno tiene que mantener una actitud que le permita a las dos partes sentirse que están ante un árbitro. Un árbitro que es confiable. Y me parece que eso se ha perdido. Lo digo con franqueza, lo digo con preocupación. En muchos sectores el gobierno, el Ministerio de Trabajo laudó con los empleadores. Le digo un sector sumamente vulnerable, por ejemplo, las empleadas domésticas. El Poder Ejecutivo laudó a favor de lo que planteaba la Liga de Defensa de las Amas de Casa. No conozco el caso concretamente, pero digo... Sí, fue así, fue así. En general, yo creo que si alguien hace una encuesta, nadie duda que Murro está identificado claramente con el movimiento sindical. Bueno, pero a ver... Y eso no está bueno, que un Ministro de Trabajo sea un abanderado de una de las partes, más allá de que el origen de Murro es el mundo sindical, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver, porque eso no es un óbice para que vos no puedas tener un rol de arbitraje, un rol de neutralidad, de neutralidad que es muy importante para que se... Y yo creo que, Ana María, yo creo que hay que debatir sobre el tema de las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen que cambiar de características. A ver, los empresarios, fíjese que, ¿será casualidad que en la OIT los dos gobiernos denunciados por los empresarios son Bolivia y Uruguay? Porque las otras 22 denuncias refieren a situaciones de denuncia de los sindicatos de esos países para con su gobierno. Es que probablemente no sea casualidad, yo no sé qué pasa en Bolivia, no tengo... No, yo tampoco, pero yo leo eso y digo, pá, ¿será casualidad que justo dos gobiernos que se dicen de izquierda, centro-izquierda, los denuncian los empresarios? Yo creo que el gobierno del Frente Amplio ha tenido un sesgo, lo noto, porque he estado en la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales del Senado los cinco años, y he visto un gobierno que no juega en el papel que yo haría, que es un papel mucho más neutral, buscando acordar entre las partes, pero dando garantías a las dos partes, y eso no significa que estés del otro lado. Pero el Estado no es el escudo de los débiles. Sí, claro. Y los débiles en una relación laboral son los trabajadores. Pero ¿sabés qué? Los débiles son todos los trabajadores. También los que no están sindicalizados, también los que laburan en un kiosco o en un taller mecánico, que de repente por acuerdos globales... Si la negociación fuera libre y voluntaria no los tendrían. Sí, pero... Porque ese muchacho del kiosco no le va a ir a pedir a su kiosquero. Pero con los acuerdos salariales globales negocian los grandes sindicatos con las grandes empresas, que son los representantes de los sectores. Si el empleador no puede pagar, hay descuelgue. Sí, complejos y duros. Yo creo que ahí tiene que haber más flexibilidad. La situación económica del país, evidentemente, es una situación que está comprometida, lo escuchaba Odone, para decir a un economista que no es del gobierno ni de la oposición, que decía, bueno, la situación económica es compleja, pero bueno, el país no entró en recesión. Pero evidentemente 2020, 2025 va a haber que tomar un conjunto de decisiones. Acá la oposición ha hablado de los recortes, los recortes del gasto público. Lo que no termina de quedar claro es efectivamente de dónde se va a recortar. Porque después no puede venir a decir que no lo dijeron, es decir, dijeron que iban a recortar. El tema es, lo que no termina de quedar claro es de dónde. Yo puedo decir lo que pensamos nosotros. A ver. Claro, no, no, está bien. Cada uno tiene lo suyo. Nosotros tenemos además una ventaja. Tenemos al que probablemente sabe más del tema reforma del Estado, que es Conrado, Conrado Ramos. Entonces, Conrado ha trabajado y ese capítulo está redactado por él. Nosotros no hablamos de Estado grande o chico. Estamos hablando de Estado eficiente, inteligente y que rinda cuentas. Y lo que estamos diciendo es que hay que hacer un ajuste de reducción del gasto, sin ninguna duda, porque tenemos un sobredimensionamiento del gasto. Pero, por ejemplo, yo creo que este debate que se ha generado sobre las vacantes está mal dado. Es un debate donde la discusión es, se renuevan todas las vacantes, no se... Espere. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ir. Lugar por lugar. Lo que hay que generar es una comisión de trabajo que ponga la lupa, oficina por oficina, unidad ejecutora por unidad ejecutora, en todo el aparato del Estado y detecte dónde están los gastos superiores. ¿Están incluidos los gobiernos departamentales? Por supuesto. Porque, a ver, los gobiernos departamentales son... Tienen mayoritariamente gobiernos de partidos de la oposición que hoy podrían ganar las elecciones. Te digo más, Ana María. Yo creo que esta propuesta que hay de hacer auditorías en todo el Estado, sí, y también en los gobiernos departamentales, por supuesto. Yo creo que esto hay que hacerlo con una mirada muy firme y muy abarcativa. Entonces, vos vas oficina por oficina y vas detectando dónde están los gastos superfluos, los gastos prescindibles, y ahí se va generando el recorte. Y lo mismo con las vacantes. Hay vacantes que hay que proveer, porque tú, si se jubila un policía, tenés que sustituirlo por otro, no podés reducir la cantidad de policías. Ahora, si se jubila un funcionario que cumple una función que se entiende que no está siendo relevante o que puede ser compensada de otra manera, no provees la vacante. Me parece que eso es ser un Estado inteligente. Lo mismo que hay que hacer una reforma profunda de las empresas públicas. Por ejemplo, Talvi dijo, hay que disminuir 50.000 trabajadores del Estado, 10.000 por año. Bueno, yo no sé qué números hizo él. A mí me parece que lo importante es que cada vez que hay una vacante tengamos la capacidad de establecer con una meta de reducción, pero reduciendo donde se puede reducir. Si vos vas a crear un montón de nuevos liceos, vas a necesitar más profesores y vas a necesitar más ascriptos. Si vos querés mejorar la seguridad y volver a los barrios, vas a necesitar más policías. Nosotros estuvimos haciendo el cálculo, necesitan alrededor de mil policías más para volver a los barrios, para volver a las comisarías. No es mucha plata, pero es una necesidad de incorporación. Pero todo se suma, ¿no? Bueno, entonces tenés que reducir por otro lado. Yo te digo también, hay cosas que hace el Estado que no tendría que hacer. Hay que entrar en todo el Estado paralelo, que es un Estado que funciona bajo el régimen de derecho privado, y entrar a ver realmente qué cosas tiene sentido que el Estado haga. Nosotros descubrimos en la investigación de ANCAP que teníamos una empresa subsidiaria de ANCAP dedicada a hacer perfumes y repelentes, que perdía plata. Bueno, se desprendieron de esa empresa. Yo creo que la planta de cemento, la sección cemento de ANCAP debería venderse. No puede ser que el Estado uruguayo se dedique a fabricar cemento perdiendo 10 millones de dólares por año. No tiene sentido. Las plantas de cemento pueden estar operadas en un mercado privado. Vio que la calle planteó la desmonopolización de los combustibles. Ojo que dijo que había que preparar ANCAP, ¿verdad? Sí, yo creo que la medida es la importación de combustible. O sea, que ANCAP pueda, eligiendo según los precios, importar gasoil en lugar de refinarlo si es más barato. Porque no tengo duda de que el objetivo es llevar el precio del gasoil al precio de paridad de importación. Porque yo tengo que darle una señal, una señal no, un aliento a que el aparato productivo empiece a andar de vuelta, que es la única manera de volver a tener empleo. Entonces, para eso hay que bajar la tarifa eléctrica y el precio del gasoil. Son dos medidas claves. Nosotros no estamos de acuerdo con la desmonopolización, sí con la importación de combustible, que es una medida diferente, pero que tiene el mismo efecto, es decir, bajar el precio. Se lo estamos preguntando a todos los candidatos presidenciales y ahora en el final. ¿La televisión pública, los medios públicos, tienen un rol a cumplir? Sí, por supuesto. Un rol de información, un rol de ayudar a la reflexión de los ciudadanos. Por supuesto, tienen que tener una oferta que la ciudadanía sienta, una oferta plural, una oferta que dé garantías a todos los ciudadanos. Como yo siempre he dicho, la televisión pública es distinto que la televisión gubernamental. Son dos cosas totalmente distintas. Y la clave ahí es que haya autonomía efectiva en la orientación, tanto de la información como de los programas y programas de cultura que permitan a los ciudadanos cultivarse. Yo soy muy partidario, a mí me parece que hay que apoyar la cultura. Por eso me pareció increíble que el Frente Amplio haya bloqueado la extensión de los derechos de los artistas. Una cosa que hicimos en el último día cuando vimos que no se aprobaba, propusimos que se declarara grave y urgente el proyecto de ley que presentamos de llevar de 50 a 70 años la protección de los intérpretes y los autores y el Frente Amplio lo bloqueó. Una cosa rarísima o rarísima o por lo menos me parece increíble porque era la posibilidad de poner a los artistas uruguayos en igualdad de condiciones con los argentinos, con los brasileros, con los españoles, con los franceses. Porque usted vio que la pregunta también va a cuento de que cuando vienen los recortes, cuando vienen los recortes, obviamente la cultura, la comunicación sufre esos recortes. Yo creo que no debería. Bueno, estoy diciendo justamente una medida que va en el sentido contrario. Yo creo que nosotros hicimos un encuentro sobre cultura y ahí Pepe Rila, que fue nuestro principal asesor en esa materia, hizo una presentación excelente sobre cómo nosotros vemos la idea de la cultura. La cultura juega un papel, ¿sabes por qué? Sobre todo porque tenemos una crisis profunda de integración social y hay que recuperar normas y valores. Y las dos patas para esa recuperación son la reforma educativa y el desarrollo cultural. Gracias Pablo Mieres por haber venido. Ha sido un gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Encantado. Gracias. 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 Gracias.